Tiene hambre porque está todo flaco. Sí, tiene hambre. Ahí anda un coyote, ahí anda un coyote en la entrada aquí. Sí, ahí está, cuidado. Sí, aquí atrás de la camioneta. Vete por allá mejor, porque tiene hambre. Cuidado. ¡Ay, Abril! A ver, Abril, bájate. Ahí vamos. Antes les voy a mostrar algo que nos quedamos impactados mi esposa y yo. Porque miren, este es el área que no puedo trabajar aquí. Tengo que recortar estos rosales y no puedo. Pero miren, ven el tamaño. ¿Dónde está? Se me perdió. Ven el tamaño de ese huevo. Es un huevo un poquito más de lo normal que los huevos de gallina. Y ahí, en ese lugar, está muy grande. Es un nido, pero no sabemos de qué. Miren, pensamos que es un nido de esas aves como halcones. Miren, el tamaño del nido. Ok. El huevo y miren el tamaño del nido. Hasta está redondito. Pensamos que algún zorro vino y se lo comió. Eso pensamos, porque eso está muy grande. Ok. Vamos a visitar al bebé. Miren, para que se den una idea de que no puedo recortar estos de aquí. Porque allá también hay unos, unos nidos. Y esto de aquí. Vean cómo está todo seco. Y en la parte de arriba. Y ya me ganaron los botones. No pude, no pude hacerlo antes. Así como el año pasado no pude con el otro. Ahora no pude con este. Me ganaron los nidos. Pero por aquí está. Por acá arriba. Ahí. Aquí está. Miren esas preciosuras. Vean nada más. Miren nada más. Tres, cuatro hay. Esta vecina. Pero ya, miren, falta poquito para que, para que los pollitos estos se vayan de aquí. Y ya, porque no quiero estropearle ninguna ramita ahí. Porque ella está, pues, tranquila. ¿Verdad? Ahí se vio. Los graphicalistas. De acuerdo, ven. Aquí están What a la Sound. ¡Verdad! Gracias. Bueno, amigos, casi no puedo hablar. Esta, después de esto que les mostré, ¿verdad?, de lo que hice en mi, en una parte de mi jardín, ustedes saben que estaba esperando a que, a que los pollitos, así le decía yo a mis pajaritos, que ustedes saben que cuidé tanto. Anoche se escuchó un ruido, pero yo no escuché que los, que los pajaritos gritaran como lo hacen normalmente cuando escuchan un ruido. Y bueno, ya no les voy a mostrar la escena ahí, que hay ahí, después de que yo quité esta tapa, donde yo los tenía protegidos. Un animal, no sé qué animal, debió haber sido algo grande, porque prácticamente movió la tapa. La tapa estaba pesada, o está pesada. Y pues anduvo buscando hasta abajo de donde está todo el nido, donde está ahí. La escena que hay ahí, pues la verdad es muy deprimente para mí. Pero pues esto me hace pensar que todavía necesito ponerles un lugar protegido a ellos. En un área que ya tengo pensado, ¿verdad? Para que los animales, como los zorros y todo este tipo de animales que, perdón, que andan aquí, pues no lleguen hasta ellos. Y bueno, pues mis pajaritos, porque yo los consideraba pues míos, ¿verdad? Los cuidaba tanto, ya estaban grandecitos. Los pajaritos ya estaban suficientemente grandes, pero su mamá todos los días, todos los días los seguía alimentando. Y me da tanta pena que ella todos los días, todos los días, la veía entrar y salir, entrar y salir con sus gusanitos para sus, para sus bebés. Y pues bueno, uff, perdón. Estaba esperando a que ellos se fueran para arreglar esta área que ya les había comentado. A mí no me importaba que pasara la gente y dijera, ¡qué mugrero! Pero pues, ya voy a empezar a arreglar aquí. Como les comenté, les acabo de compartir esta área que ya la arreglé. Y bueno, pues solo eso, porque pues ya no les voy a poder pasar la actualización de los pollitos. Pollitos. De los pajaritos. Y bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado, por haberme visto y por, pues, por estar aquí conmigo. Nos vemos amigos. Gracias por todo. Gracias porque me dejan esos lindos comentarios. Y pues, si eres nuevo por este canal y si mi contenido es de tu agrado, pues no dudes en suscribirte porque esto es completamente gratis. Hasta luego. Los quiero mucho. Bye, bye. No, 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 no Gracias por ver el video